Candy Candy, Continuanza, Capítulo 6 Albert, sígueme contando por favor. Mira pequeña, quiero contarte algo que tiene un significado enorme para mí, y te darás cuenta que a veces las emociones del ser humano pueden llegar a ser tan poderosas para incluso destruirnos. Pequeña, cuando las personas no son fuertes de carácter y de corazón, logran tropezar e incluso estrellarse contra el mundo, como te comentaba. Llevaba algunos años de relación con mi pareja, pero el día que conocía a esa otra dama, el amor que sentimos fue más poderoso que el que había construido con mi otra pareja. Candy, mira, hay una frase que me gusta mucho, y dice así, más que gustarme estar a tu lado por quien eres, me gusta como yo me siento cuando estamos juntos, y esa parte de gozo vale más que muchas cosas. También estar en una relación meramente correcta, pero vacía, sin estímulos, es contraproducente. Dicen que los polos opuestos se atraen, pero vacía, sin estímulos. Mira, es contraproducente. Dicen que los polos opuestos se atraen, pero yo pienso lo contrario, uno debe tener algo en común con la persona con la que compartirá el resto de su vida. Si no, la monotonía puede llegar a ser fatal. Ahora, hay dos cosas que quiero que me entiendas, pequeña. Una cosa es la ficción, parte del drama que sentimos, y sabemos que todo en conjunto y juego puede interpretarse como amor. Pero la razón es más poderosa cuando todo es más que evidente, y otra cosa es percibir los estímulos a flor de piel cuando se está con la persona, que de alguna manera sentimos, es la indicada. ¿Cómo podemos llegar a sentir? El cuerpo actúa por sí solo, sin prisa, sin pausa, y sin que lo forcemos. Muchas mujeres terminan en una relación vacía y sin amor, por las ganas de sexo que sienten algunos hombres. Y al querer todo rápido, pueden incluso sentir a las mujeres, les mienten para obtener su beneficio. Sé que también algunas mujeres utilizan a los hombres, pero es más en el caso contrario. Tiene mucho que ver la historia de la humanidad y el comportamiento social de la época. Pero a veces, las relaciones forzadas son de lo peor. He sido amigo de Terry por mucho tiempo, y tiene muchas pretendientes. Yo le digo Terry, pero ¿cómo te puedes estar sintiendo solo si estás rodeado de mujeres? Él me dice, Albert, ¿cómo puedo meterme con una mujer que no amo? Es lo mismo que la muerte. No disfrutar más del día a día condenado a hacer juego con alguien que no quiero. A alguien con quien no quiero estar. No es justo para ninguna de las dos partes. Por eso es mejor ir siempre con la verdad, Albert. Él tenía una chica llamada Susana Marlowe cuando tenía 10 años. Fueron novios, pero él nunca la besó. ¿Y sabes por qué? Porque no estaba desesperado. Y ese es el error que cometen muchas personas. Solo quieren ser deseados y recibir el afecto a como dé lugar, lo cual está muy mal. Y si me preguntas sobre las personas que llegan ancianas y deben morir en la soledad total, porque jamás conocen a su príncipe azul. Es difícil, pero es mejor que las cosas se vayan dando. No es bueno tomar las cosas por la fuerza. Y si en el peor de los casos, algunas personas deben vivir resignados toda su vida al estar con mujeres que no las complacen, o con hombres que no les proporcionan la estabilidad que desean. Entonces, Albert, ¿qué es el amor? ¿A qué le llaman amor? Sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Pero lo que yo te comento, Candy, es más poderoso. Es algo de lo que no te puedes escapar. Es algo de lo que no tienes autocontrol. Es un estado donde tu mente se afianza demasiado a la otra persona. El corazón bombea más sangre y tus emociones al escuchar su nombre. Todos esos son etapas del enamoramiento pequeña. Pero este amor al que llaman sentir química podría manifestarse incluso como un déjà vu donde el cuerpo sencillamente se siente atraído como si ya supiera todos los estímulos por venir por la otra persona y el placer. Y el beneficio constante está presente. Para revivir así una de las experiencias más maravillosas del mundo, solo muy pocas personas pueden llegar a conocer de lo que estoy hablando de Candy. Mira, existen millones de personas en el mundo. Si tan solo pudiéramos tener la oportunidad de sentarnos con una chica del planeta cada hora y dialogar, mirarnos frente a frente, fijamente, estoy seguro que un 23% de esas posibles parejas pueden llegar a sentir esa atracción tan maravillosa e única. Por eso considero que enamorarse a temprana edad o casarse tan pronto puede llegar a ser contraproducente. Recuerda que hoy en día existen miles y miles de divorcio cada año por inconformidades que te parece pequeña. Ahora, esa es mi experiencia y créeme, mi cuerpo vibra de solo sentirla cerca. Y eso es algo que no todos logran experimentar, Candy. Albert, ¿y al fin qué sucedió con esa chica? Si la amas tanto como dices, ¿por qué nunca te veo con ella? Ese es también otra circunstancia, Candy. Nos hemos alejado por cuestiones laborales. Pero ¿sabes una cosa, Candy? Ella y yo nos vemos cada viernes y hacemos el amor por horas. Salimos a comer y nuestros cuerpos vibran intensamente ante el exceso de... el exceso desmoronado de pasión. Es por eso que no nos vemos. ¿Llamar a esto relación sexual? Hay otras de tipo emocional. Pero si algún día encuentras a alguien que te proporcione las dos, quédate con él y no lo sueltes nunca. Dime, Candy, ¿sientes eso por alguno de tus dos chicos? Pues... el amor de Anthony es muy bonito. Es detallista conmigo, siento calidez. Me trata como una princesa. Puedo decir que... lo que siento por Anthony es como cuando se acerca mi cumpleaños, o la navidad, una fiesta. Es alegría. Siento muy lindo, Albert. ¿Y con Terry? ¿Qué sientes por Terry? Lo que Terry me hace sentir es muy distinto. Mi corazón late mucho y a veces se filtran mis pensamientos sin yo quererlo. Además, cuando se me acerca mucho, siento un calor en mi entrepierna. Siento como si lo amara, como que quisiera que me tomara suya, Albert. Con Anthony también, pero... es que son sentimientos distintos. Pequeña, ¿te gusta algún color en específico? Mis colores son el rosa y el amarillo, aunque también me gusta el verde. Pues, esos son ellos. Recuerda que cada color tiene una simbología pequeña. El azul es paz. El rojo es fuego intenso y pasión. Recuerda que todos los seres humanos somos un mundo. ¿Olemos distinto? ¿Nuestra tonalidad de voz es distinta? Nuestro lenguaje corporal. Así es, Albert. ¿Creerías que estoy enamorada de los dos? Yo creo que sí. Parece que el amor que sientes con Terry es más apasionado y desenfrenado. Pero el amor de Anthony logra hacerte volar y sentir una paz total. Albert, pero tengo tanto miedo de elegir. En verdad, no quiero dejar a ninguno. Te voy a proponer algo, Candy. ¿Ya has besado a alguno de los dos? Solo a Terry, pero él me besó sin mi consentimiento. El queretino ese. Te voy a proponer algo, pero en serio. Creo que deberías intentarlo. Tener madurez es poder considerar lo que te voy a decir. Dime, Albert. No me asustes. Bésate con ellos dos. Ten citas por separado y comprueba qué te dice tu corazón. ¿Cuál te hace sentir más mariposas? Ay, Albert. Pero no le cuenten nada de esto a nadie. No quiero quedar como lo peor. Nadie podría entender por la circunstancia por la que paso. Yo te entiendo, Candy, y con eso es más que suficiente. Sé por lo que pasas. Por eso, no creo que esté mal. Sé que la sociedad tildaría lo tuyo como lo peor. Pero yo sé por lo que pasa si tú tienes que averiguarlo. Mira, Candy. Tengo a un amigo llamado Pacheco. Él se enamoró a primera vista de una chica. Se casó de inmediato. Creía que lo tenía todo. Pero ¿sabes qué sucedió? Con el tiempo, se fue cansando de la monotonía. Y lo peor es que se quejaba de su esposa. Se quejaba de que ella tuviera la vagina muy abierta o algo así. Me decía cosas como, ojalá ella tuviera vaginismo. Pero lo de él fue distinto. Él no la sentía a ella en la cama. No le proporcionaba estímulos, por más que lo intentaban de todas las formas posibles. Y su mujer no sabía ni que era un orgasmo. Tú lo sabes, Candy. No, Albert. ¿Cómo crees? Oye, y ya no quiero hablar más de esto. Me estás incomodando. Está bien, Candy. Pero recuerda. Te habla la voz de la experiencia. Yo te pregunto para saber cómo aconsejarte. Para mi pensar, yo diría que los pruebes a los dos. Mira, que no te pase como mi amigo. Porque haberse casado y haberse comprometido tanto para después darse cuenta que no estaba agosto en su relación. Créeme que es el peor castigo para un hombre o para una mujer. Ellos tienen que darte una satisfacción total. O si no vivirías una vida condenada a estar con alguna falencia, sintiéndote todos los días que algo, algo te hace falta. Y ese no es el camino correcto. Dale, Candy. Ten una cita con uno de ellos y después con el otro. Está bien, Albert. Luego vuelves y me cuentas. Es hora de irme, pequeña. Debo curar una jirafa. Llamada Carlita. Cuídate mucho. Un abrazo, pequeña. Gracias, Albert. Eres lo máximo. Así es, pequeña. Recuerda que puedes contar conmigo. Y no solamente soy tu príncipe de la colina, sino también soy William Albert Andry, el jefe del clan Andry. Solo que ahorita no he tomado el puesto, pero pronto lo iniciaré. Así que, pequeña, ve, explora, cerciórate y me cuentas. Vas a ver cuál de los dos es más intenso. Y ya te aconsejaré cómo las cosas tienes que acomodarlas. Sé que esto no será un proceso difícil, pero cuando tu corazón esté más que claro, tu corazón y tu mente, que son un conjunto, la decisión estará más que clara para ti, así que no te costará tanto trabajo. Ve, Candy. Ve. Ve, pequeña, y nos hablamos pronto. Se cuida. Cuídate mucho, pequeña. Gracias, Albert. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, pequeña. Y a todas las suscriptoras de... Esteimar. Nos vemos en el siguiente episodio, muchachas, y tengan un día más brilloso. Y nos vemos en el siguiente episodio con su triple papá, su terrambo, maté, robo, con Chayanne. Esteimar varón, el más apuesto, y el noble, que no pelea con nadie, que no tiene problemas con nadie. Y es una buena persona. Y... No se roba ningún fanfic. ¿Cómo lo ven? Se cuidan y nos vemos y... Ustedes son maravillosas. Y son bonitas. Y Dios me las bendiga. Se cuidan. Y los vemos en el siguiente episodio con el triple papá, su terrambo, maté, robo, con Chayanne. Esteimar varón, ¿cómo lo ven? Y los vemos en el siguiente episodio con Chayanne. Gracias por ver el video. Gracias.